Amigos de Diablos Rojos TV, ¿cómo les va? Un placer saludarles, bienvenidos a su sección El Casillero del Diablo, que hoy nos da muchísimo gusto tener la participación de Brian Angulo. ¿Cómo te va, Brian? Bien, muy bien, mucho gusto por la invitación. Oye, Brian, pues muy contento de estar en Toluca, ¿no? Sí, muy contento, la verdad que muy contento, desde que llegué el club me ha tratado muy bien, la afición es espectacular, el club lo tiene todo, así que la verdad que muy, muy contento. Y has jugado, que es lo que quieres, ¿no? En todos los equipos. Bueno, sí, la verdad que sí, siempre uno quiere jugar, siempre uno quiere estar participando y bueno, es un buen grupo, tenemos un buen grupo de gente, de compañeros y bueno, me ha tocado jugar, que también es importante, pero más importante es el equipo, ¿no? Originario de Cali, Colombia, pero con también un acento español, ¿no? Una situación de... ¿Cómo se da esa situación? Sí, la verdad que sí, y me molesta mucho por eso, porque estuve muchos años ahí en Europa, específicamente en España, ¿no? Y bueno, se me quedó un poco el acento y muchas de las palabras que digo son más de allá, pero bueno, colombiano, 100% también. Platícanos de esos inicios, mi querido Brian. Bueno, la verdad que inicié jugando en un club de ahí del barrio, Club Deportivo Real Tumaco, cuando tenía 7 años, de ahí voy a la América de Cali, a los 8 años dentro de ahí a la América de Cali, a las Fuerzas Básicas, y ahí hago todo mi proceso, todo mi proceso fue en la América de Cali, hasta los 16 años que debutó en Primera División. A los 18 años me venden a un grupo de inversionistas, el cual me lleva a Portugal, donde estoy dos años, y de ahí paso a España, donde estuve cinco años, ¿no? En equipos como el Deportivo de la Coruña, el Rayo Vallecano, el Granada, y después ya hice el paso a Bulgaria, de Huguenel Ludo Goretz, ahí tuve la fortuna de participar en la Champions League, ¿no? Que fue un torno muy importante, una experiencia muy bonita, también de ir a la Selección Colombia, justo cuando estaba en ese equipo, y después ya viene la llegada aquí a México, ¿no? Que fue a Jaguare de Chiapas, después estuve en Puebla, y después en Cholos, y ahora aquí en Toluca, la verdad que ya una carrera y bastantes equipos. Después de estar tanto tiempo, de lo que tú nos platicabas, a grosso modo, esta estancia en Europa, ¿te piden la nacionalidad? ¿Te nacionalizas o simple y sencillamente para ser comunitario? ¿Cómo estuvo eso? Sí, a raíz de estar cinco años ahí en España, te podías votar a la nacionalidad, y bueno, era importante en lo deportivo, por el tema del grupo de extranjeros, ¿no? Que solamente eran tres, entonces era importante eso, y también el tema de la vida personal, ¿no? Creo que también me sentí muy identificado, me trataron muy bien, cuando llegué ahí tenía 20 años, cuando llegué a España, entonces la verdad que pasé ahí unos años de una juventud, y la verdad que muy contento, mi familia también logró tener la nacionalidad, y bueno, esperar que en algún momento nos pueda servir. Fue una infancia complicada, pero feliz, tú nos comentaste en algún momento, Brian. Sí, la verdad que sí, yo creo que éramos como un gran porcentaje de los jugadores, de familias humildes, padres trabajadores, que me sacaron adelante, que me educaron muy bien, que dieron todo por mí, y una de las cosas más importantes que hicieron fue que siempre me apoyaron en esto del tema del deporte, de conseguirme lo de los pasajes, de mi papá, mi mamá acompañarme a los entrenos, conseguirme a mi papá los zapatos de fútbol y todo eso, y creo que siempre estuvieron ahí en ese proceso, y bueno, fue muy importante para mí en todos los ámbitos, y lo que te digo, muy feliz de todo lo que me tocó vivir, de lo que estoy viviendo ahora, y todo eso al final son enseñanzas, ¿no? ¿Qué te dio en esencia ese clic para decir, quiero ser profesional? Pues la verdad, yo no podría decir, porque no me acuerdo, me dicen, y ahora que tengo a mi hijo, que también desde los dos años y medio está ya jugando y patea el balón, y tiene esa pasión, me dice mi madre que era igual yo, que yo tenía la misma sensación, entonces no me acuerdo de eso, pero dicen que siempre estaba con un balón y eso, y creo que esa pasión fue la que me llevó después de entrar a una escuela, y yo creo que si llega un momento en el que estás jugando y no te das cuenta, ¿no?, de lo que puede pasar, tienes el sueño de ser profesional, pero no te das cuenta, hasta que yo creo que ya con 13, 14 años, que ya comenzaban a subir al equipo profesional, y ves que estás cerca, te das cuenta que puede ser verdad, que es una realidad, ¿no? Y bueno, ya lo demás ya lo sabemos. ¿Cómo es que te das cuenta también de ser un jugador en sector defensivo? O que has jugado también como carrilero, defensa lateral, y que es tu mejor desempeño, ¿no? Bueno, esto es cuestión de que yo, cuando comencé en América de Cali, mi primer año en las fuerzas básicas soy portero, hago de portero, después subimos a otra categoría y llegaron los porteros más grandes, y un profe dice que no, que no voy a tener la altura para ser portero, y al ser zurdo me pone de lateral, y bueno, bendito sea Dios. Sí, y bueno, ¿pero no te gusta ser portero también? Bueno, no, ya no, en las cáscaras sí, pero ya no, en ese tiempo sí, la verdad que en ese tiempo sí me gustaba, pero ya, ahora no, ahora me doy cuenta que juego mejor en otro lado. Brian, esa ida a Europa, esa experiencia, te dio mucha fortaleza para venir al fútbol mexicano, que ustedes lo han manifestado, los que vienen a jugar del extranjero, es un fútbol muy complicado. Sí, la verdad que sí, es un fútbol muy competitivo, la verdad que cuando vienes te llevas una grata sorpresa, yo cuando llegué aquí a México no me esperaba que fuera tan competido, pero sí hay mucha calidad, al final también el tema de la altura, de jugar al nivel del mar, todas esas cosas, todos esos factores externos también influyen en que se haga un torneo más competitivo, y bueno, yo estoy muy contento, muy contento, en los siete años ya casi que llevo aquí en México, muy contento, me pude atar muy bien a la liga, al país, que creo que también es importante, a la cultura y bueno, espero que hable muchos años más. Llegaste a Jaguares de Chiapas, ¿no? Una plaza que bueno, en algunos años era inusual en el fútbol de la primera división. Sí, llegué a Jaguares, lo que te digo, un calor terrible que hacía, pero bueno, me recibieron bien, no tuvimos la mala suerte de sufrir el tema del descenso, ¿no? En el año que estuve ahí, pero la verdad que también me trataron muy bien, como te digo, yo creo que en los años que llevo aquí me han tratado bien a mí, a mi familia, tanto en lo deportivo como en lo personal, así que muy contento. En Puebla desarrollas un gran fútbol y empiezas a ser contemplado por el Toluca, ¿no? Por darle gusto a Toluca. Sí, la verdad que sí, en Puebla creo que fueron años muy bonitos, yo creo que vimos cosas importantes ahí, en Puebla también sabemos la historia, la misteria que tiene, la afición, y se vieron cosas muy importantes ahí, también vi un buen momento y ahí comenzaron a sonar y creo que hubo la primera intención de poder haber llegado aquí a Toluca, no se dio por diferentes circunstancias, pero bueno, ya estamos aquí. En Tijuana vives otra etapa, pero hoy estás contento en Toluca. Sí, la etapa de Tijuana también es una buena experiencia, la verdad al final, te digo, una plaza diferente, ¿no? Al estar tan lejos, en los viajes, la cancha sintética, todo es una experiencia totalmente diferente, pero de todo se aprende, yo creo que al final también ahí intentas ir, ser lo más profesional posible, de trabajar, hacer las cosas bien, y bueno, ahorita llegó la oportunidad de estar aquí en Toluca y muy contento, muy feliz del proyecto que se hizo, del grupo de compañeros que tengo, del cuerpo técnico, de toda la gente que trabaja en el club, en la afición, y bueno, muy contento de estar aquí, la verdad. ¿Qué es lo que más te agrada de esta familia, de este entorno, de esta sede, de esta ciudad, Brian? No, yo creo que es el ambiente que se vive en torno al equipo, en torno a lo que es el fútbol, y esa pasión que se mueve, yo creo que siempre cuando vamos de local, esa llegada al estadio, esa sensación, el jugar de local, yo creo que es algo que es lo que más me gusta, ¿no? Que se vive una mente muy familiar, ves muchos niños, ves muchas familias, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final representa el fútbol y todo eso la mente te motiva y te da más energía, ¿no? Para la hora de competir y la hora de trabajar. Nos da mucho gusto que entre jugadores se lleven. ¿Con quién te llevas más, Brian? Bueno, la verdad que me llevo bien con todos, yo trato siempre de tener una buena relación, ¿no? Al final pasamos mucho tiempo juntos, pero bueno, en este caso era inevitable que al tener que dármelo aguantado en Tijuana un año y medio, pues me llevara mejor con Marcelo Eze. ¿Por qué te llevas con él mucho? Ah, pues llevo un año y medio en Tijuana y justo llegamos aquí juntos, así que por obligación, casi por obligación me toca llevarme bien con él. Oye, hoy por asuntos también un poco de reglamento y un poco en broma y un poco en serio, agradeces el jugar, ¿no? Con él. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, lo hacemos mucho, lo hacemos mucho el tema de la broma ese, lo que te digo, al final cuando se dio lo de que él venía para acá, en principio venía solo, después que veníamos en paquete, entonces al final él dice que me trajo, que estoy aquí por él, así que bueno, yo lo dejo que fantasee con eso, pero no, no lleva muy bien, la verdad que es un muy buen jugador, muy buena persona y lo que te digo, ya llevamos muchos años compartiendo, así que bueno, esperemos que sean muchos más. La relación con Nacho Ambriz también es como de la familia, ¿no? Es un máster, Nacho. Sí, el profe es un crack, el profe es un crack como ser humano, que yo creo que es algo muy importante en todos los jugadores, en todos los entrenadores, el profe es un crack, con todos habla, con todo está pendiente de todo, de tu familia, de cómo estás y yo creo que eso el jugador lo agradece, ¿no? Al final por muchas razones, a veces se nos olvida que somos personas normales, común y corrientes, que tenemos problemas, ¿no? En casa, que nos pasan cosas y bueno, él lo entiende desde ese punto y es importante para nosotros en el día a día y después como entrenado, pues ya sabemos que es un crack, hemos visto lo que ha logrado con sus equipos, lo que ha logrado aquí y estamos muy contentos de trabajar con él y yo prácticamente muy contento y muy agradecido de que si una de las personas por las que estoy aquí es por él, después por Marcel, pero después por él. ¿Te identificas mucho con su estilo de juego? ¿Haces click con eso, Brian? Porque pues lo que pide Nacho es el trato del balón, salir con él y no perderlo nunca. Sí, la verdad que sí, sí me identifico porque me gusta, me gusta mucho el juego, me gusta tener el balón, me gusta atacar, a pesar de que soy de la experiencia, me gusta mucho atacar, entonces bueno, mantener siempre la posesión, estar atacando es algo que yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Porque cuando comenzamos y hablábamos anteriormente de cuando comienza el proceso, entonces comienzas por eso, ¿no? Que quieres siempre tener el balón en tus pies, quieres hacer goles, quieres disfrutar y yo creo que teniendo la responsabilidad que hay que tener, ¿no? Pues eso es primera división y hay que tener una responsabilidad, después disfruta mucho del juego y yo creo que eso es algo que todos agradecemos porque pronto en muchos facetas o muchas partes de nuestras carreras, yo creo que se deja de disfrutar en algún momento por lo mismo, por la presión, por el que hay que ganar siempre y yo creo que aquí seguimos pensando en que hay que ganar y el objetivo es ganar, pero bueno, a través de un estilo de juego que al final nos hace divertirnos, ¿no? Oye, eres un hombre que lo primero es la familia, siempre está la familia acompañándote, siempre te apoya, siempre está con Brian Angulo. Sí, la verdad que sí, mi familia, tengo que estar muy agradecido, ¿no? Desde los inicios, lo hablamos ahora, mis papás en su momento, ¿no? En el primer proceso, mi hermano también que estuvo en el primer proceso, me acompañaron en vivir bastante tiempo en Europa, después, bueno, ya llegó mi esposa, llegan los hijos, ¿no? Y se crea ahí como otra pequeña familia, ¿no? Y ellos también acompañándome siempre, cada vez que pueden ir a partidos por fuera siempre van y aquí en el estadio pues nunca falta y al final yo creo que eso es una motivación, ¿no? También, saber que hay gente que espera cosas de ti, hay gente que está orgullosa de ti, como tus hijos, ¿no? Tus padres y, bueno, eso también te tiene que motivar para trabajar y seguir darlo al máximo. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de Toluca? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué música escuchas, Brian? Yo, música, bueno, todo un poco, salsa, bachata, la música de Toluca, yo creo que es la tranquilidad que hay, ¿no? Yo creo que es una ciudad donde se puede vivir bien, se vive tranquilo y se llega a todas partes muy rápido y yo creo que eso es de agradecer también y no muy contento, la verdad. Te puedo decir que estoy muy contento, está muy contenta mi familia, que también es importante creo que para el jugador cuando cambia de equipo es muy importante que el jugador y su familia se adapte y eso también te hace la vida más fácil, ¿no? Oye, ¿cómo ves tú a Toluca? Hay gente positiva, buenos jugadores, un gran plantel, ¿por qué no aspirar a lo máximo que es el campeonato? Yo creo que nosotros aspiramos a eso, yo creo que aspiramos a eso, yo creo que en algún momento se podía pensar que era un sueño, pero yo creo que ahorita cuando estás metido en la pelea, cuando puedes pelear por un repechaje, cuando estás metido en la competición, tiene que ser un objetivo y yo creo que el equipo tiene su objetivo. Si es verdad que hay que ir paso a paso, pero si el equipo tiene los jugadores, tiene el cuerpo técnico, tiene la afición, tenemos todo para competir y pelear por algo bonito y es lo que vamos a hacer. Brian, esta sección se llama El Casillero del Diablo. Si Brian Angulo pudiera guardar algo en el casillero para mostrarlo a futuro, ¿qué guardaría, Brian? Ay, Dios, ¿qué guardaría? No sabría decirte. ¿Vivencias, experiencias? Sí, yo creo que todas las experiencias que me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera, yo creo que sí las guardaría y las mostraría después, yo creo que sí estaría bien, echaríamos unas risas. Oye, ¿y qué le dices a esa afición del Deportivo Toluca, que es dura, pero que con Brian Angulo hayan contado apoyo? A la afición simplemente se le puede dar las gracias, agradecerle desde el primer momento que llegué aquí me han recibido bien, agradecer el apoyo que le han brindado al equipo durante todo el torneo, que ha sido maravilloso ver el estadio lleno, ver cómo han alentado en todos los momentos, en los buenos, en los malos, y decirles que el equipo va a estar entregándose al 100% y que vamos a estar juntos hasta el final y poder regalarles una alegría y que se la merecen ya desde hace mucho tiempo y que sea el título. Bueno, pues nos da muchísimo gusto platicar contigo, Brian, ya conocemos un poquito más de tu vida. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues él es Brian Angulo, jugador del Deportivo Toluca, refuerzo para este torneo Apertura 2022 en el Casillero del Diablo. Nos vemos a la próxima, amigos de Diablos Rojos TV. ¡Gracias!